Bueno, yo os voy a contar un poquito de... Bueno, voy a intentarlo. Voy a contaros un poco la historia de WordPress. La historia de WordPress viene en 25 versiones en 20 minutos, así que voy a hablar muy rápido, porque no hay otra forma de hacerlo. Bueno, vamos a hablar de WordPress. Y como todo en el mundo de los blogs, y como casi todo, hay un pasado detrás. El pasado detrás empieza en 1999. Existe Blogger y existe LiveJournal. Esto es lo que se utiliza en aquella época para bloguear. Después, bueno, está el boom del software libre. En junio de 2001 hay un chico que se llama Michael Valdrigui, que crea un software que se llama B2 Cafe Log. En aquella época, B2 es algo tal que así. Muy moderno. En junio de 2002, un año después, Matt Mullenberg empieza a utilizar B2 Cafe Log. ¿Para qué lo utiliza? Pues empieza a utilizarlo para subir sus fotos, sus galerías de fotos. Y bueno, en sus galerías de fotos, si ahora exploramos un poquito, vemos que todo el mundo fue pequeño y también hay fotos por ahí. En noviembre de 2002 empieza a trabajar también con B2 Cafe Log, empieza a desarrollar, y vemos que en aquella versión ya Cafe Log trae una base de datos con MySQL, trae una query string, trae XML RPC, hay template tags y hay parámetros. Es decir, que ya hay algo que se puede utilizar para programar con él. En enero de 2003 empieza a gestar WordPress, se hace un fork de B2 Cafe Log y se convierte en WordPress. Eso en software libre se puede hacer. Esto me gusta, pues yo me hago una copia y empiezo a desarrollar sobre esa copia porque quiero llevar una línea distinta. Se une con Mike Little y crean WordPress 07. Empieza el 27 de mayo de 2003, liberan la primera versión. Con respecto a Cafe Log, ¿cosas que trae nuevas? Bueno, la velocidad mejora muchísimo. Tenemos status de entrada cuando vamos a publicar, tenemos el publicado, el borrador y el privado, podemos activar y desactivar comentarios. Tenemos trabas, pimbas y comentarios que aparecen en la plantilla y tenemos un importador para el blog roll, que era una cosa que teníamos antes en la barra lateral, donde teníamos los enlaces de los blogs que nos gustaban o visitábamos. Y WordPress 07 era esto, que es muy bonito y muy blanco. Cafe Log en su versión 07, pues fue algo así, que ya tenía Smiley, fue una pena, nos lo perdimos. Y, bueno, WordPress siguió. En la versión 1.0 aparecen los permalinks, por primera vez aparece ese concepto, en enero de 2004. Tenemos múltiples categorías. Podemos actualizar el sistema cuando salgan nuevas versiones visitando una página. Podemos moderar comentarios. Empezamos a utilizar RSS y por primera vez tenemos el botoncito de editar en la plantilla. Estamos hablando del año 2004, hace 10 años, y WordPress 1.0.1 trae una gran novedad, y es que el WordPress de arriba viene en azul y negro. También tenemos el primer tema por defecto de WordPress. Este es el Classic, que se mantuvo hasta 2005, hasta un año después, y que todavía hay gente que utiliza. Por daros contexto histórico, en febrero de 2004 aparece Facebook. Y en febrero de 2004 también aparece Flickr. Cuando aparece Flickr dice Matt, bueno, yo es que ya me he montado un sistema para hacer fotos, ¿qué hago? Bueno, pues sigo con WordPress. Seguimos con WordPress, versión 1.2, subcategorías e idiomas. A partir de ahora podemos utilizar, además de categorías, subcategorías. Una gran novedad. Empiezan a inscriptarse las contraseñas y las cookies para que no nos las puedan robar. Si subimos una foto se crea el thumbnail automático. Y para programadores tenemos por debajo muchas cosas que se puede instalar en un directorio. Antes tenías que tener un .com para poder tener una instalación de WordPress y ahora lo puedes meter en un barra WordPress, por ejemplo. Era algo que hasta ese momento no se podía hacer. Y tenemos por primera vez la vista previa. Yo escribo, le doy al botón y se ve. Si os fijáis, esto es WordPress 1.2. Hasta ahora, si alguien quería bloquear y quería escribir algo más que texto, tenía que saber algo de HTML. Porque todo había que meterlo con código HTML. No teníamos ninguna ayuda visual más. Ya teníamos un principio de escritorio y se podían ver ciertas cosas. En noviembre de 2004 aparece Firefox. Hasta entonces se trabajaba con Internet Explorer, Opera y Mozilla. Una cosa bastante dura. Y con lo que alguien más que fuera friki trabajara. No sé, yo de esos tres solo. En febrero de 2005 aparece WordPress 1.5 y aparece el concepto de páginas. Hasta entonces solo podíamos hacer entradas. Ahora de repente podemos hacer también páginas. Que es la revolución. Podemos moderar comentarios. Hay un nuevo sistema para programadores para crear temas y plantillas. Y aparece Kubrick. Un tema por defecto. Esto no cambió mucho. Aparece Kubrick, que es el tema por defecto. Y este tema por defecto se ha mantenido durante cinco años, hasta 2010. No es que fuera muy bueno, pero ahí estaba. En octubre de 2005 aparece Google Reader. Ya la gente empieza a darle un poquito más de importancia a eso del RSS, a Sindicari, etc. Y el 31 de diciembre de 2005 cambiamos de etapa. Aparece WordPress versión 2.0 con dos grandes novedades. La primera, un editor wishy-wish. Es decir, yo escribo y se ve. Después, lo que yo estoy viendo cuando escribo es lo que se va a ver en pantalla cuando yo lo publique. Y además, el color azul. Esto es una gran novedad y además la presentaban como novedad. Se rediseña el backend. Se empieza a trabajar con Ayas, que empezó a popularizarse en el 2005. Que es eso que en la misma página nos vayan modificando todas las cosas de forma dinámica. Tenemos un plugin de backup y otro de antispam incluidos en el sistema. El de backup ya ha desaparecido, el de antispam sigue. Se llama XMED. El editor es flexible en tamaño, se puede mover. Hay una subida de multimedia en la misma página. Antes había que irse a otra página para subir las imágenes o para subir cualquier cosa. Ahora lo podemos hacer desde la misma página, en la parte de abajo. Lo vamos a ver ahora. También podemos hacer una vista previa con el formato final de plantilla. Es decir, yo le doy a vista previa y veo la plantilla con todas mis cosas dentro. Cosa que tampoco se podía hacer antes. Y para programadores vienen un montón de novedades. Tenemos roles de usuario, tenemos opciones para niveles de usuario. Se eliminan las llamadas directas al SQL y empezamos a trabajar con la clase de base de datos de WordPress. Se mejora el cacheo, se mejoran los plugins. Y aparece por primera vez el archivo functions.php para los temas. Antes estas cosas se hacían a pelo, pero a saco. Aparece el azul, que es bonito. Y aparece en la parte de abajo la subida, el upload. Ahora puedo subir cosas desde la misma página. El dashboard, el escritorio también cambia un poquito. Y después de esto, 22 de enero de 2007, llegamos a WordPress 2.1. Tenemos la primera idea aquí de utilizar WordPress como CMS. WordPress como CMS versión 2007, no lo que conocemos ahora. Antes se entendía que un CMS era algo en el que yo cogía WordPress y le podía poner una página como principal. Ya no era un blog. Entonces ya esto es otra cosa, es un gestor de contenido. Porque yo puedo crear todas las páginas que quiera y meterle lo que quiera. Cosas que trae también esta versión de WordPress. Trae autoguardado, trae el corrector ortográfico, tiene la posibilidad de bloquear a buscadores. Y trae una serie de mejoras para programadores con AJA y empezamos a tener algo de API. También trae una mejora interesante que mantenemos hasta ahora, que es el editor en pestañas. Que nosotros tenemos la pestaña de visual y la pestaña de texto. Pues esto, hasta hace poco, no estaba. Seguimos con el mismo aspecto. Y bueno, en todo esto, entre la versión 2.0 y la versión 2.1 ha pasado más de un año. ¿Qué ha pasado en medio? Pues en medio lo que ha pasado es que Facebook ha cambiado toda su estructura y ha añadido el minifid. Que por primera vez una página con muchas visitas tiene un espacio que se va actualizando dentro de la propia página. Que era algo que hasta entonces era desconocido. Y se hace la primera WordCamp. El primer encuentro de comunidad de WordPress donde todo el mundo se conoce y está hablando. 2006 no es hace tanto tiempo. Y fijaros que aquí Internet está en pañales. En 2006 también hacemos nosotros en Sevilla el primer evento blog. Que Luis está por ahí. Que es uno de los organizadores. Y nuestro invitado estrella ese año es Max Mullenbe. Que es un chaval que resulta que hizo WordPress unos cuantos años antes. Visita nuestras oficinas de Mekus y tal. Y desde entonces nosotros nos dedicamos a WordPress y de forma bastante activa. Mayo de 2007. WordPress 2.2. La gran novedad de WordPress 2.2. Los widgets. ¿Qué es un widget? Un bloquecito que nosotros podemos ir colocando en la parte de la derecha. Tenemos una serie de espacios y podemos poner o quitar como queramos. Además de los widgets tenemos una plantilla para infinitos comentarios. Porque antes aparecían paginados. Ahora podemos hacer que todos los comentarios aparezcan en lista. También viene un poquito de seguridad. No se puede activar un plugin roto. Antes podíamos cargarnos un WordPress simplemente dándole a un botón. Ahora ya no podemos. Y empezamos a... Se utilizan por primera vez las librerías de jQuery dentro del sistema. El azul y el aspecto sigue siendo igual en esta versión. Y después en el resto del mundo, junio 2007, aparece el iPhone. Y en el momento en que aparece el iPhone, la gente empieza a tomarse en serio los móviles. En WordPress 2.3 la novedad son las etiquetas. A partir de ahora, con una historia que hizo Google que dijo que el etiquetado era importante, empezábamos a hacer cosas con etiquetas. Empezamos a tener en cuenta las URL canónicas y aparece un nuevo estado en WordPress, el pendiente de revisión, que hasta entonces teníamos borrador y el publicar. Aparece también el editor avanzado, eso de que nosotros cuando estamos en el editor le damos al botoncito de la derecha y nos sale otra línea más donde podemos cambiar los colores de la letra y todo eso. Y para programadores aparece el prepare de base de datos que mejora mucho después la carga y el trabajo. De aspecto todavía no cambiamos. Y aquí nos saltamos una versión. En marzo de 2008 llegamos a WordPress 2.5. Nos saltamos una versión porque con la versión 2.5 hubo muchísimos cambios, muchísimas cosas nuevas. Cosas nuevas, subida múltiple de ficheros y con barra de progreso. Y si además somos fotógrafos o algo de esto, que en este caso era la idea inicial de WordPress, nos sube toda la información del exif de la foto. También tenemos actualizaciones de plugin en un clic. Ahora le damos a un clic, el plugin se actualiza. Aparecen las galerías por primera vez. Cambiamos el concepto, ya no es galería de medios, ahora es librería multimedia y las opciones son mucho mayores. También hay protección para los artículos cuando los estás escribiendo. Si tú estás escribiendo un artículo y alguien entra en el mismo artículo, le aparece un aviso de, oye, aquí hay alguien que está tocando. Se puede hacer escritura pantalla completa, tenemos un editor de etiquetas, aparece un medidor de fuerza de contraseña. Y para programadores tenemos la documentación en línea, que es eso que tenemos en la parte de arriba del todo, que si le damos al botón nos baja una pantallita y tenemos ahí la ayuda. Y aparece toda la API de shortcodes, es decir, que podamos empezar a utilizar shortcodes dentro de WordPress. Cambiamos un poquito el color, le metemos también el naranja. Y el aspecto cambia un poco. Aquí tenemos la serie de botoneras para poder subir imágenes, vídeos y etc. Y en esta época también empieza a utilizarse WordPress Moo mucho. WordPress Moo era la versión multiusuario de WordPress. Era una instalación independiente y se utilizaba para crear redes de blogs. Para que lo entendáis los que no estéis muy metidos en esto, WordPress.com es una red de blogs. Hay una sola instalación de WordPress y alrededor hay 70 millones de blogs que se han creado desde una sola instalación. La gente entra, se hace su usuario y se hace su blog. Empezó a utilizarse mucho en las universidades y cada vez fue tomando un poquito más de consistencia. Julio 2008. WordPress 2.6, aparecen revisiones y aparece la opción de previsualización. Aparece también el botón de publica esto. Aparece el in category, que esto es para programadores también. Muchas funcionalidades dentro. Aparece el turbo. ¿Alguien se acuerda del turbo? Uno. Vale. Para todos los que no visteis el turbo en WordPress, aparecía ahí un botoncito que ponía turbo. Se supone que con eso la web iba más rápido. Era mentira. Supuestamente era un proyecto de Google y tal. Era totalmente mentira y no servía para nada, pero se tiró ahí años y años el botón de turbo. Tenemos un previsualizador de temas que tampoco teníamos antes. Ahora podemos ponerle pieza a las imágenes. Podemos hacer manejo en lotes de los plugins. Estamos muy acostumbrados a que podemos seleccionar tres y cuatro plugins y darle a actualizar. Eso antes no pasaba. Por primera vez, y estamos hablando de julio de 2008, podemos cambiar los avatares. Gravatar apareció bastante después, en el 2009. Podemos reordenar galerías con drag and drop. Por primera vez también tenemos soporte para SSL. Podemos seleccionar varias cosas con mayúsculas y clic. Podemos hacer la subida de archivos en flash y tenemos un poco más de control de las imágenes. El aspecto interior no cambia mucho. Seguimos con historia. Septiembre de 2008 aparece la primera versión de Android, Apple Pie. En el mismo mes, septiembre de 2008, aparece Google Chrome. Hasta entonces habíamos sufrido Firefox. En diciembre de 2008, WordPress 2.7 viene con una gran novedad. Cambiamos de nuevo aspecto y esta vez el azul pasa a gris. Tenemos una nueva interfaz y como después va a pasar con WordPress 2.7, esta versión es casi todo interna. Son muchas mejoras de código. En este caso, más de mil. El nuevo aspecto ya se parece a algo mucho más moderno. Esto ya os sonará un poquito más. Esto lo habréis visto en algún momento. Y la estructura ya se parece a algo moderno. A partir de aquí ya la cosa no ha cambiado mucho más. Enero de 2009, WhatsApp. Junio de 2009, WordPress 2.8 y más historias para widgets. Ahora los widgets son drag and drop. Tenemos instalación de temas y plugins desde la administración, que hasta entonces había que subirlos por FTP. Y tenemos por primera vez soporte para zonas horarias, que tampoco había. El aspecto interno sigue siendo más o menos igual, pero ahora ya toda la zona de opciones de pantalla está mucho más trabajada. Cada vez se va viendo un poquito más. Y los menús ahora se pueden encoger porque empezamos a pensar en móvil. En WordPress 2.9, imágenes y vídeos. Es más fácil incrustar vídeos, se pueden actualizar las cosas por lotes. Y aparece también el editor de imágenes. Ahora, si subimos una imagen, después la podemos rotar, recortar, escalar, modificar. Podemos hacer cosas con ella que hasta ahora era solo subir y lo que hubiera. Y la gran novedad, aparece la papelera. Antes, si borrabas un artículo o una página, te decía, ¿está usted seguro? Sí, no la vuelves a ver porque se borra de base de datos. A partir de aquí tenemos una papelera. El aspecto sigue sin cambiar mucho. Y llegamos a abril de 2010. En abril de 2010 aparece el iPad. Y cuando aparece el iPad, todo vuelve a cambiar. En la tercera parte empezamos en junio de 2010 con WordPress 3.0. La diferencia... Bueno, aquí empezamos con muchas mejoras, pero todavía no son muchas visibles. Por un lado, el WordPress Multisite desaparece. Es todo WordPress y a partir de ahora se puede crear una red desde el propio WordPress. Entonces, aparece el concepto de menú que antes no existía. Aparece la ayuda contextual. Se pueden hacer actualizaciones por lotes de temas. Y ahora ya todo se puede actualizar por lotes en WordPress. Hemos ido poco a poco. Aparecen las taxonomías personalizadas. Aparecen los custom post types. Es decir, yo a partir de ahora puedo crearme tipos de datos. Yo tenía artículos o entradas y páginas. Y ahora puedo hacerme un formato para un videoclub, un formato para un curso. Todo lo que habéis estado viendo hoy de Sensei y de WooCommerce, está todo basado en que podemos hacer custom post types y lo podemos hacer de forma muy sencilla. Aparece también, después de cinco años, otro tema por defecto. 2010. Todavía nuestra parte interna no ha cambiado, pero 2010 sí. Esto es, por defecto, nuestra versión externa de WordPress. En febrero de 2001 llega WordPress 3.1 y llega de verdad el CMS. Ya hemos tenido dos intentos de CMS que no eran verdad y este sí, un poco. Tenemos un nuevo azul, que también es importante. Vamos cambiando colores. Tenemos una nueva administración de red. Aparece arriba la barra de administración, que hasta entonces no existía. Ahora aparece un concepto nuevo, que son los post formats, que es que yo puedo hacer una entrada, una mini entrada, un enlace, pues tengo muchos formatos ahí y para programadores aparece la nueva WP Query. Esto es lo que va a hacer que WordPress desde la 3.1 sea de verdad lo que es ahora. Una cosa muy potente en la que podemos crear cualquier tipo de formato nuevo de datos y va a funcionar muy bien. No vamos a tener las cargas abusivas de base de datos que teníamos antes ni las ralentizaciones. Ahora todo va a ir muy, muy fluido. Con WordPress 3.2 nos hacemos mayores y esto es importante. Porque tenemos el concepto de que ya somos algo que empieza a funcionar y decidimos eliminar el soporte para Internet Explorer 6. Y todos aplaudimos y todos hacemos de todo. Aparece el nuevo tema por defecto, 2011, con soporte completo para HTML5. Tenemos editores a pantalla completa y tenemos muchísimas mejoras internas. Lo más importante de todo para nosotros es que aparece Browse Happy. Browse Happy es una página y además una cosa que te aparece directamente en pantalla cuando instalas WordPress, que te dice, si tienes un navegador antiguo tendrás un rendimiento antiguo. Si quieres un rendimiento actual tienes que utilizar un navegador actual. Si quieres utilizar Internet Explorer 8 no esperes floritura. Tatuádselo a vuestros clientes cuando podáis también. Esto es 2011. Y también aparece de forma ya con fuerza Jetpack. Y Jetpack empieza a trabajar con Jetpack aquí. Esto ya es la versión 2 y Jetpack empieza a ser una opción. Nos vendieron que Jetpack iba a ser muy bueno y realmente versión 3 que salió hace dos semanas es una maravilla. Permite activar cosas por módulos, pero lo mismo que hemos hablado con Browse Happy. Si queremos que Jetpack funcione tenemos que utilizar un navegador en condiciones y tenemos que tener un hosting en condiciones. Con un hosting de 2005 no podemos pretender tener un jQuery y todo lo que ello conlleva funcionando con un rendimiento de 2014. En octubre de 2011 muere Stickhouse y aparece Android 4.0. Después de eso aparece WordPress 3.3 y tenemos subidas más cómodas. Ahora drag and drop. Tenemos un about.php porque aquí empezamos a darle importancia a la comunidad. Cada vez tenemos a más gente participando y programando en WordPress y es importante que a esa gente, a los que están participando, se les vea. ¿Y dónde los ponemos? En la página principal, justo después de instalar. Porque queremos que se les vean las caras y que se sepa quiénes son. Los widgets se mantienen aunque cambies de tema. Antes se borraban. Se bloquean los artículos cuando alguien está escribiendo. Y para programadores hay muchas mejoras por debajo. Con WordPress 3.4 llegamos a los temas personalizables. Tenemos el personalizador de temas ahora, que ya lo conoceréis. Y tenemos cabeceras personalizadas. Muchas mejoras en temas de internacionalización. Y para programadores se sigue mejorando muchísimo el tema de la vpQuery. Ahora acepta MetaQuery y se puede hacer casi de todo desde ahí con una línea de código. Se mejora también un poquito el tema. Y en noviembre de 2012 esta gente intenta copiar a Samsung, le sale el aparato demasiado grande y alguien dice eso no me lo voy a poner yo en la oreja. Y deciden que hacen un iPad mini. Y hasta aquí. Un mes después aparece WordPress T5 y volvemos sobre el tema del CMS. Ahora tenemos un nuevo tema por defecto, 2012. El diseño es mobile first y responsive. Ya empezamos a hacer las cosas bien y como dicen Ricardo y Verónica, que hay que hacerlas. Muchas mejoras también para programadores por debajo, pero sobre todo el tema de que 2012, aunque esto siga sin cambiar, 2012 es así. Está en blanco. Está preparado para utilizarlo como tema padre y hacer un tema hijo encima con nuestras especificaciones. Ese tema hijo se puede hacer como tema hijo tal cual, o si no tenemos mucha idea de cómo se hace eso, y Span nos permite hacer todas las personalizaciones sin necesidad de tener que tocar un FTP nunca en nuestra vida. Así que es cómodo. Agosto 2013, WordPress 3.6. Entramos en la era moderna. Aparece 23.3, que además usa los postformats y es una plantilla preparada para blogs. Aparecen los genericons, que eso es una fuente que tiene iconos. De forma que ya no tenemos que estar pendientes de los iconos en ningún sitio, porque lo que estamos cargando es una fuente de Google y todos los dibujitos de las barras laterales vienen de ahí. Hay ato guardado, hay bloque de entradas mejorados, se mejoran las revisiones, los menús de navegación, hay previsualización de audio y vídeo y un reproductor multimedia HTML5 integrado. Así que las previsualizaciones funcionan muy bien. Esto es 2013. Seguimos moviéndonos. WordPress 3.7. El mundo de las actualizaciones automáticas. Todo lo que sea actualización de mantenimiento y seguridad se hace de forma automática. Se incluyen las traducciones. Se mejora el creador de contraseñas, la búsqueda mejorada y hay muchas cosas para programadores también por ahí abajo. En WordPress 3.8 cambiamos de interfaz. Esta vez en vez de meter más colores, metemos el negro. Cambiamos también un poco. Tenemos 2014, que es un tema magazine. De esta forma cerramos el círculo. Entre 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 tenemos un tema para magazine, un tema para blog, un tema para CMS y dos temas sin postformas organizados por la parte de abajo para poder utilizar los de base para hacer cualquier cosa. Tenemos como fuente la OpenSense, que la ponemos por defecto y hay otra serie de mejoras por abajo. Ya está todo pensado para móvil. Toda la administración se puede hacer directamente desde móvil y se puede hacer de forma cómoda. Y esto es 2014, en plano y básico. En WordPress 3.9 empezamos a trabajar con el visual. El editor tiene soporte para móviles. Todo lo podemos hacer desde un móvil. No necesitamos un ordenador para nada. La subida y escalado de imágenes se hace directamente en el editor. Pegamos la imagen y la podemos modificar dentro. Previsualización de galerías, mejoras en temas, en cabecera y hasta ahora seguimos igual. Agosto de 2014, llegamos a WordPress 4.0. Voy a beber agua. De WordPress 4.0 no os puedo contar mucho porque no os puedo contar el futuro porque todavía no lo sabemos. Además, WordPress tiene muchas cosas que en la versión 2 de WordPress, en la 2.2 y en la 2.3, para saber qué se iba a hacer con WordPress, la gente entraba en WordPress Ideas, los programadores veían cuáles eran las más votadas, que es algo que también podéis hacer vosotros, dejar Ideas en WordPress Ideas. Veían cuáles eran las más votadas y eso era lo que se hacía. Ahora mismo hay muchísima gente participando en el desarrollo y muchísima gente participando en el track. Así que el saber qué es lo que va a salir en cada una de las versiones es muy complicado. Complicado de verdad, pero sí hay cosas de las que ya sabemos que seguro las vamos a tener para 4.0. La primera van a ser los cambios en los idiomas. Ahora, cuando instalemos WordPress, nos va a pedir cuál es nuestro idioma. Y cuando nos lo pregunte, la instalación se va a descargar los archivos de idioma de la zona de Translate y se va a instalar en el idioma que queramos. Si nosotros cambiamos el idioma de nuestro WordPress, se van a descargar los archivos de idioma de forma automática y nos va a cambiar todo el idioma de WordPress. Eso automático. También por usuario. Si yo llego y tengo un blog o quiero mi perfil de usuario en francés, puedo cambiarlo y todo cambio por detrás. Va a funcionar por dentro y por fuera, para los temas y para la zona de usuario. También vamos a tener mejoras en los campos de usuario. Los campos de usuario hasta ahora era un cuadro donde nosotros podíamos meter cualquier cosa. Ahora vamos a poder tener fechas, colores, números de tarjeta de crédito, una serie de campos que ya vienen preformateados para que si tenemos que crear campos nuevos sea mucho más fácil. No tengamos que programar ni instalar ningún plugin. También va a haber mejoras en la zona de widgets y vamos a tener áreas de widgets donde además vamos a poder controlar en qué páginas se ven o con qué perfiles o de qué forma. Lo de los perfiles ahora mismo se puede controlar con Jetpack, pero esto se va a ampliar un poco más. Es decir, que aquí se van a poder hacer muchas más cosas. Va a haber mejoras también en el multisite. En multisite ahora mismo nosotros tenemos que instalar en un base, en un dominio.com y entonces a partir de ahí nosotros podemos hacer un mapeo de dominios. Cada una de las carpetas yo le puedo decir que en realidad eso es un dominio y funciona como tal, de forma externa. Es lo mismo que pasa con WordPress.com. Yo tengo miweb.wordpress.com y le digo a WordPress oye, yo quiero esto cambiarlo. Quiero que sea miweb.com. Le pago los 18 euros anuales y automáticamente lo tengo. Esto ahora se va a poder hacer en cualquier carpeta y en cualquier sitio. Es decir, que se amplía mucho la posibilidad y vamos a poder hacer redes de redes todo lo que queramos. Vamos a poder escalar esto muchísimo. Se van a mejorar los oembeds. Va a haber imágenes de fondo en el personalizador de temas. Yo he votado que no porque esto es Geocity, pero se va a hacer de todas formas. Va a haber mejoras en la pie de exportación. Va a haber revisiones para los metadatos. Va a haber muchas cosas que todavía están terminando de cerrarse. Esto es lo que sabemos hasta ahora. ¿Yo qué os recomiendo? Yo os recomiendo que si queréis tener una idea de qué es lo que está pasando en WordPress o qué va a pasar, primero os instaleis Yespa. Si no conocéis Yespa, instalaroslo porque va a cambiar la percepción que tenéis de WordPress y de las posibilidades de lo que podéis hacer con él hasta ahora. Y las va a cambiar bastante. Que sigáis el perfil de Automatic en los perfiles de WordPress.org porque aquí, en la zona de plugins, cada vez que hacen algo nuevo lo ponen y entonces lo podéis ver. Esta la pongo porque sí. Porque es que llevo en el sistema más tiempo que Automatic y eso me mola. Es una cosa así. Echarle un vistazo a BuddyPress. BuddyPress es el plugin de redes sociales de WordPress. Antes, lo podemos decir abiertamente, era una patata y no servía para prácticamente nada. La versión 2.0 salió a principio de este año y es otro mundo. Es una forma de trabajar con redes sociales cómoda y útil. Echarle un vistazo, instalarlo en algún sitio porque mola mucho. Aunque sea solo para utilizar los perfiles de usuario, ya os merece la pena. Instalaros también estos dos plugins. Custom Post Type UI y Advanced Custom Fills. Con estos dos plugins podéis crear cualquier tipo de post personalizado. Es decir, que aquí vosotros os creáis un nuevo tipo de datos y le ponéis los campos que queráis. Y todo esto viene muy bien formateado para que podáis ampliarlo todo lo que queráis. Esta es la zona de WordPress, Make WordPress. Aquí hay como 14 equipos que se organizan en P2 donde podéis leer absolutamente todo lo que está pasando en WordPress. Esto es libre, está abierto, lo podéis leer y podéis ver qué es lo que está pasando y además podéis participar en inglés. Si utilizáis algún lector de RSS, meteros estas cuatro direcciones. La de plugins y la de temas os va a mandar notificaciones de todos los plugins y todos los temas que se suben al repositorio de WordPress. Aunque no os vayan a interesar mucho el leer el nombre y saber qué es lo que hacen, hay muchas veces que te pueden dar muchas ideas y que si tienes algo por ahí que está medio empantanado, dices, ese es el plugin que a mí me hacía falta y acaba de hacerlo alguien. Lo cojo y lo utilizo. Las dos de abajo es para información general de WordPress y también os los engancháis, sabéis todo lo que está pasando. Proyectos españoles. Me gustaría recomendaros que le echarais un vistazo y que tuvierais controlado OneWard porque es un sistema anti-explogger que está funcionando muy bien y que además tiene muy buena prensa en la zona de Automatis y fuera de España. Y HolaDoli eso es publicidad personal que ya que el resto hace pues yo también. Esto es un grupo de programadores que nos encontramos en la última World Cup Europa y decidimos que nos íbamos a poner ahí a escribir sobre desarrollo en español porque casi todo está en inglés y que si alguien quería saber un poquito más de programación y estas cosas que pudiera seguirlo ahí. Y con esto al futuro se acabó. En la dirección que tenéis aquí y en Twitter están el PDF de la presentación y una versión web que podéis ir transparencia a transparencia y las podéis ver. ¿Vale? Y como hemos dicho se colgarán en la web todos los enlaces. ¿Vale? Pues no sé si tenéis alguna pregunta yo me imagino que ha dicho muy poco de no puedo desvelar sobre el 4.0 creo que mucho será ya el interés de lo que podía desvelar desde ahí pero la bola de cristal pues no se puede sacar porque aún no aún no está la cosa. ¿Tenéis alguna pregunta que formularle a Rafa? No. Nadie pregunta nada tenemos que recurrir a Andy para las preguntas. La gente ha ido muy bien la gente ha ido muy cómoda en el viaje en el tiempo porque se le ha quedado todo como muy clarito. ¿Vale?